Hello, estoy empezando a hacer vlog y soy las 9 de la noche, pero vamos para el gym a esta hora, yes, a esta hora, este, porque estamos haciendo unas cosas ahí en la computadora de John, que se yo, que cogí un virus y bla bla, entonces Jonathan estaba poniendo en orden su rutina y eso, entonces yo estaba cocinando y fregando, entonces ya cocine, hice arroz y vegetales, entonces cuando llegue voy a hacerle el cornbread, a Jonathan que quiere comer el cornbread, el pollo, este que en el vlog que subí hoy, que es el vlog de ayer domingo, le escribí al final que el pollo se veía riquísimo, Dios mío, que cosa tan rica, tan rica, tan rica, este, sabe brutal y como que el pollo se rompía, queda tan suave que se rompe solito, mis uñas todavía no me las he pintado, queda tan suave que se rompe solito el pollo así, Dios mío, pero es que es una cosa espectacular, mami va a poner la receta en el vlog, así que cuando ella ponga la receta en el vlog la comparto, este, pero Dios mío, sabía tan rico, tan y tan y tan rico, y lo que hice fue, hice el pollo con papita majada, y entonces, este, eso Jonathan se lo llevó de almuerzo, entonces yo cuando llegué del trabajo, porque no tuve break de almorzar, este, me lo comí aquí, entonces Jonathan de Sena se comió el mismo pollo con arroz que sobró del sábado, sí, con arroz, no, con arroz que sobró de ayer mismo, exacto, entonces, este, pero yo no comí arroz, yo me comí el pollo y la papita majada y eso, entonces, este, ahora vamos para el gym, cuando venga del gym me tomo la batida de proteína y me comeré, este, mucho gusto o algo así, este, y eso, ahora, como dijimos el día que hablamos un montón de lo del gym en el vlog del sábado, que ahora voy a hacer como que, este, todos los días voy a hacer unos ejercicios que son enfocados en los glúteos, que así es la rutina que yo tengo, ah, que un montón de gente me pregunta, yo le he dicho un montón de veces, el libro se llama Strong Curves, y el autor es Brett Contreras, lo pondré por aquí el nombre o una foto del libro, Strong Curves by Brett Contreras, entonces, este, pero ahora, en adición a eso, quiero concentrarme cada día que haga ejercicio en un grupo de músculos, por ejemplo, un día a pecho, un día dedicado a espalda, un día dedicado a pierna, un día dedicado a hombros y brazos, y así, entonces, pero aún así, todos los días voy a hacer por lo menos dos ejercicios enfocados en los glúteos y piernas, este, porque esa es la base de ese, de esa rutina del libro de Strong Curves, del libro de Brett Contreras, pero también quiero entonces empezar a tonificar más y trabajar más las otras áreas del cuerpo, entonces, por eso lo voy a hacer así, todos los días voy a hacer dos ejercicios para los glúteos, y cada día me voy a concentrar, en adición a eso, cada día me voy a concentrar en grupos de músculos específicos, hoy, el lunes, hoy voy a hacer pecho, y haré squats, y cualquier otro ejercicio así para que yo escoja para lo de el buri y las piernas, y eso, lo bueno es este gimnasio que cierra a las 12, no sé, son las 9, vamos, como ahora está, tiene que estar, no tiene que estar muy lleno, entonces uno puede hacer las cosas más rápido, y, y eso, es el plancito, y Jonathan va a hacer pecho hoy también, right, nos vamos, y nos vamos, bye, que en este gimnasio todavía no sé si me atrevo a grabar en Che, mucha gente no grabo, si está vacío grabo, porque me da vergüencita, porque hay como que un montón de gente, y no, como en el gimnasio la base, que todo el mundo está pendiente de lo suyo aquí, como que la gente es entropetida, y nos vamos, bye. Hello, son las 11 y 40, y acabamos de salir del gym, y hace un frío de madre, está a treinta y pico, el carro dice treinta y siete, pero el real fit tiene que estar más frío, porque hace un frío, ¡Pelo! ¿Me la ves? ¿Ah? Entonces, hoy hicimos pecho, y estoy que no puedo ni aguantar el cerebro, es el de tanto que me duele, ¿verdad? Esbaratamos el pecho, pero una cosa súper, súper brutal. Yo hice todo pecho, entonces hice mis ejercicios de booty, este, pero ya son las 11 y 40, y nosotros nos levantamos súper temprano. Y yo todavía no he hecho el cornbees, que iba a hacer el cornbees cuando llegara al gym, no he hecho el cornbees todavía. Le dije yo, hasta mañana vas a tener que llevar tu almuerzo a arroz blanco con vegetales, porque es lo que está hecho ya, el cornbees no está hecho. ¡Ay, qué frío! Sí, tengo mucho frío. Pues sí. ¿Pero te gusta la rutina, mi amor? Sí. ¿Verdad? Sí, a mí me gusta también, pero estoy esbarata, esbarata, esbarata. Pero nada, las dejo. Bye. Bueno, ya llegué del gym, me bañé, Jonathan sacó a Rocco, Rocco hizo pupita, son las 12 y 8 de la noche, y ahora me voy a poner yo a hacer el cornbees, porque no hay remedio. Esa es la vida de una mujer que trabaja, de una mujer que quiere ir al gimnasio, y de una mujer que llega al trabajo a sentarse a editar los vlogs. ¡Ay, eso fue lo que hice hoy! Pero estoy feliz, me siento accomplished, porque hice todo lo que quería y lo que tenía que hacer hoy. Así que me siento feliz, no importa el cansancio, no importa que cuando me acueste caiga en la cama. Vos podré hacer el cornbees para tomarme mi batida de proteína y un yogur. Eso es lo que me voy a comer ahora, que eso es una dosis de proteínas, porque los yogur son los Greek yogurts, que son súper altos en proteínas y bajitos en carbohidratos. Eso es lo que me voy a comer. Pero déjenme ponerlas ahí para hablarles un ratito. Pues sí, me gustó un montón esta rutina. Nunca he podido abrir una lata de cornbees por mí sola, y yo entonces estaba bañando. Díganme ustedes que abrir una lata de cornbees no es lo más imposible. Cuando yo atando esta, yo lo que hago es que la pongo en el abridor de lata eléctrico. Y ahí trato, déjenme ver. ¿Ven? Ah, es que es para el otro lado. Ok, la empoyo para el lado de acá. Pero voy a tener que ir a la ducha, que yo entonces estoy bañando, para que me la abra. Y yo quito eso, pupita. Hace un frío. Si vieran a Jonathan, qué cómico, paseando a Rocco. Dos jackets, guantes y todo cuento. Voy a tener que ir a donde yo, aunque me abra esto, porque de verdad que no. Esto es una ciencia. Ah, y Lorraine Ferrer me preguntó, cambiándote un poquito los comentarios, porque como sé que no me puedo sentar a contestar los comentarios, que donde yo conseguía la heridita de maíz. La he buscado y la he buscado y no la he conseguido, Lorraine. Esa me la mandó mami por correo. Que ya tengo que decirle que me envié otra. Caramba. La giro para acá. Tengo que decirle que me envié otra, porque lo que me queda ya es nada, nada, nada. Bien poquito. Déjame llevarle esta yo, porque la voy a abrir. Me la abrió. Ay, esto es tan difícil. Miren. Cornbees. Ah, y mucha gente me preguntó dónde yo conseguía el cornbees también. Cuando vivíamos donde vivíamos antes, en Leighton, no la conseguía. Ahora, este, ah, sí, no la conseguíamos. Y después un día fuimos a Walmart y conseguimos cuatro que quedaban. Y Jonathan compró las cuatro. Y vale casi diez pesos cada lata de cornbees. Y Jonathan compró, gastó cuarenta pesos, casi cuarenta pesos en cornbees. Y yo como, ¿quién eres? Pero tú estás loco, que si estás gastando cuarenta pesos en cornbees. Porque ustedes saben que dicen, por lo menos en Puerto Rico decimos que, déjame prender la luz de aquí, que en Puerto Rico decimos, déjame subir esto un poquito, que estoy ahí. Este, en Puerto Rico decimos que el cornbees es comida de pobre. Y a mí antes no me gustaba el cornbees todo. Yo chiquita, cuando yo vivía con mis padres, mami hacía cornbees y yo era como que, ah. Y mami me decía, siempre a mí me decía que a ella le pasó que las cosas que a ti no te gusta comer cuando estás soltera en casa de tu padre, que tu papá y las cocinas, y tú como que, ah. Cuando estás casada y las tienes que cocinar para tu esposo, aprendes a comerlas. Pues a mí no me gustaba el cornbees en lo absoluto. Yo me iba a ir con mi fiera como que, ah. Y ahora me gusta. Y no es la forma de hacerlo porque yo la hago con la receta de mami, que la hago idéntico a ella. Manía. Manía es de muchachería, como dice uno. Mal a maña, como dirían las abuelitas de uno. Pero sí, este. Las voy a dejar porque todavía no me ha aprendido la receta y tengo que buscarla en el blog cada vez que la voy a hacer. Ya tengo la con el disfaciendo, me voy a hacer la batida de proteína. Pero no lo voy a echar en un scoop. Le voy a echar más que le voy a echar un scoop de proteína y leche de almendra. Y ya, porque no me voy a ponerla a esta hora a usar el blender, porque es el blender que suena más duro que nada. Vengo despierta otra vez. No lo voy a echar ni un scoop completo, lo voy a echar en medio scoop. Hace siglos que no me tomo la proteína. Bueno, hacía siglos que no hacía ejercicio. Antes del sábado, hacía tres semanas. Y hoy de nuevo me pasó lo mismo. Estaba toda deprimida. Porque estaba tratando de empezar en el mismo sitio que termine y... Estaba tratando de empezar a usar los mismos pesos y todo y fracaso. Fracaso total. Así que la enseñanza de esto es... No dejes de ir al gym. Pues nada, no dejes de ir al gym. ¿Por qué? Después de estar toda deprimida. Estoy oliendo el cabello de almendra. Esto no se daña. Eso yo le hago ahí más o menos. Al ojo por ciento, como diría Mami. La mezcla. Se quedó toda la proteína. Ahí está roquito. Comiéndose su cheat, cheat. Porque hizo poopy. Déjenme en medio de la corned beef. La corned beef es una de esas cosas que para cocinar la tienes que estar ahí súper pegado. Porque si no, se quema así. Entonces yo encuentro que si se sobrecocina, ¿sabes como que bien sabe? No sé. Este es mi opinión. Ya le voy a bajar el fuego. Tengo que la estirar a otra espalda. Yo le voy a bajar el fuego porque está... Está too hot. Too hot. Ay, huele tan rico. Huele tan rico que me la gana comerme un plato. Te pide de cocinarla. No sé. Pero no. Ba tigipo a time. Ba tigipo a time. Bien. 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 Gracias por ver el video